pero llevando dinero a la calle y gastando dinero o sea, viene una próxima y el próximo el dólar va a desaparecer continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical que se transmite a través de la FM 107.5 una estación de radio que opera en las romanas situada en la región este de República Dominicana Kelvin Martínez en los controles y quien está en la Franklin Cordero hoy 11 de septiembre del año 2023 fecha en que se cumplen 22 años de aquel acontecimiento fatídico de las Torres Gemelas 11 de septiembre 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas muy buenos días a nuestros compañeros de labores Vladimir Martínez buenos días Franklin Cordero buenos días Kevin Martínez buenos días a todos los compañeros que están por ahí, a los que vienen de camino desde Desayuno Musical buenos días a la región este complacido del todopoderoso por permitirnos pues renovar este contrato más como dice el pastor Radio Antonio un día más de vida un año más de vida increíble señores miren Abinader convoca Consejo de Seguridad Nacional para tratar situaciones de haitiano Abinader y su equipo y su equipo Abinader y su equipo tienen pautado coordinar acciones para proteger los intereses de la nación el vocero de la presidencia Homero Figueroa anunció que el presidente Luis Abinader convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación en Haití el encuentro se llevará a cabo este lunes 11 de septiembre a las 9 de la mañana en el Palacio Nacional en un comunicado emitido por la Dirección de Comunicaciones del Gobierno se explica que la convocatoria busca garantizar la soberanía y la seguridad nacional en la frontera además responder a la preocupación por la situación en Haití el mandatario presidirá personalmente la reunión y entre los convocados se encuentran el Ministerio de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez el Ministro de Defensa Carlos Luciano Díaz Morfa el director de la Policía Nacional Eduardo Alberto Ten el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD José Manuel Cabrera Ulloa y otros funcionarios de la gestión Abinader y su equipo tienen pautado coordinar acciones para proteger los intereses de la nación el pasado 7 de septiembre el presidente Luis Abinader cerró la zona norte de la frontera de la República Dominicana con Haití y advirtió que seguirá cerrada hasta el gobierno hasta el gobierno del vecino país hasta que el gobierno del vecino país reaccione a la construcción de un canal del lago haitiano para desviar el agua del río masacre que divide a dos a las dos naciones señores las cosas en Haití están un poco difícil y se complican para nosotros los dominicanos y está ustedes porque quizás no están pendientes el dominicano como que no está pendiente no tiene no tiene no tiene idea de lo que puede formarse pero ya hay grabaciones en tiktok de haitianos diciendo que donde quiera que encuentren un dominicano lo van a matar así que usted tiene que usted tiene que estar pendiente verdad porque usted no sabe que está en la mente de una gente que tiene que es totalmente criminal una gente una gente que realmente tú no sabes que está en su mente tú no sabes que está pasando esto no es por alterar la nación esto no es por decir otras cosas sino que es una realidad lo que está sucediendo en la frontera con Haití es una realidad hay situaciones hay situaciones difíciles y lo que somos creyentes vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de estos dos países y que nos ayude a rebasar este asunto porque muchos haitianos están confundiendo del enemigo el enemigo no es la República Dominicana el enemigo son los empresarios millonarios que están sosteniendo 30 pandillas en Haití o 32 pandillas ese es el enemigo el enemigo es tu propia gente no nosotros nosotros estamos en nuestro lado ustedes en el suyo nosotros en el de nosotros no es nuestra culpa yo no sé qué empresario es que está financiando esa esa canalización del río masacre una franca violación a la a las leyes internacionales o sea franca violación al tratado de paz entre República Dominicana y Haití yo no sé quién 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 en el mundo quiere que haya una 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 revuelta un choque porque seguramente quieren vendernos armas vendernos armas a nosotros seguramente vendernos armas y venderle a ellos a nosotros también la misma compañía a veces eso es lo que sucede lo hemos visto en otros países pasa eso entonces qué vamos a hacer vamos a ver cuáles son las medidas que va a tomar el presidente de la República y y su equipo el organismo de seguridad del Estado qué medidas van a tomar yo por un lado siento alivio porque cambiaron al director de ese front pusieron a a Soto Tormann otro nuevo general porque ese general lamentablemente hay un video ahí que yo no sé si tú lo viste y aparece que aparece un chofer pasándole 500 pesos a un guardia que una guagua un autobús que venía lleno de extranjeros y él le pasó 500 pesos y se bajó de la guagua 500 pesos y aparece en TikTok hasta maquillado aparece en TikTok a mí me gustaría saber qué van a hacer con ese antipatriota con ese traicionero a la patria me gustaría qué va a pasar con él qué va a pasar se informó de que fuerzas uniformadas de Haití han sido vistas custodiando la obra presuntamente para dar protección a los propiciadores de este acto mientras el gobierno ha convocado a una reunión extraordinaria el Consejo de Seguridad Nacional la mañana de este lunes para abordar la situación en Haití y a la nueva crisis en la frontera grupos haitianos ya empezaron a instalar alcantarillas en el espacio dragado que servirá de cauce para el desvío del agua del río masacre según medios de Haití la decisión de los haitianos cuenta con el apoyo del ex senador Winique Pierre el pasado sábado fue vista una grúa en la margen occidental del afluente mientras bajaba las secciones que serán acopladas para formar el conducto de agua se informó que fuerzas uniformadas de Haití han sido vistas custodiando esa obra se está oyendo es un asunto totalmente organizado es organizado y me pregunto que ganarán con esto yo no sé pero ellos si saben que van a ganar ellos si saben cual es el costo cual es el precio que van a cobrar ellos están conscientes de eso bueno señores en otro orden cambiando de tema en el día de ayer estuvo por acá por la romana el presidente Luis Abinadell y estaba no vino como como presidente inaugural sino como precandidato del PRM buscando una nominación más al partido revolucionario moderno para ser electo presidente luego y según la gente que había ahí la gente que había ahí don Guido Comema Zara y don Alburquerque tienen que recoger irse porque no van a poder ir con esa maquinaria por lo que se ve es un partido que está unificado con un solo candidato a presidente un solo candidato a presidente yo no sé por qué hay dos o tres por ahí que están mareados creyendo que pueda hacer otra cosa todo el que quiera ser candidato a presidente por el PRM que pere el 28 que pere el 28 porque es un asunto que este hombre este hombre gusta este presidente le gusta a su partido le gusta a la gente y ayer pues estuvo la romana en el polideportivo habló de de las obras que hizo en Higüey en el Ceibo y aquí en la romana habló de esas obras buenos días quién nos habla y de dónde nos habla y buen día con quién hablamos con Enrique pero adelante Enrique él quiere saber por qué los que participaron en la reunión no lo presentaron en el video eso es una excelente pregunta porque yo tampoco sé por qué los que participaron en la reunión no lo presentaron en el video yo no sé tampoco realmente no sé ustedes saben que la ciencia está avanzada usted presenta usted presenta una imagen lo que conviene lo que beneficia lo que no conviene lo que no beneficia no se presenta eso lo hace todo el mundo hasta los canales de televisión para eso hay corte ¿verdad? editores editores y no de libros sino de de cortometraje ¿verdad? por eso hay segmentaciones en los videos no sé no sé por qué no presentaron el video de los que participaron en la reunión no sé una reunión bueno el asunto es señores el asunto es que el presidente Luis Abinader vino a la romana y dejó gran euforia porque primero la gente de Quisqueya Villa España los multis no sabía que el presidente iba a ir por ahí se iba por ahí yo vi la seguridad no sabía tampoco tampoco lo que estábamos aparcados en esa calle sabíamos que los vehículos no lo iban a quitar porque cuando yo fui yo dije se robaron el carro ah también no lo robaron había movientes ahí cuando ellos se robaron el carro buenos días que nos hable de dónde buen día enrique enrique si el gomero para decirle al amigo si el es enrique de verdad el es de los buenos ok si el dijo que se llamaba enrique pero no al bombero somos buenos todos y no me voy a cansar de decirle al pueblo que ya cerraron el bar de mi gine porque dijo así como llaman este país loco para volver a votar por también bueno palabra de enrique gomero gracias enrique gracias enrique ellos lo agarraron una grúa lo levantaron y lo colocaron a las calles así alberta verdad bueno frente al estadio no 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 yo no estaba yo me imaginaba que esos lugares iban llenar de vehículos que yo no me pensaba porque estaba en la 10 ¿sabas de yo me aparté? mira en lo multifamiliares en la ok si a Fran le pasó que es un jefe imagínese yo que soy un simple comunicador imagínese yo si a Fran le pasó ya yo estoy saludando es que le pasó a más más de 100 personas le pasó eso más de 100 personas yo no estoy exagerando ahora mira tú sabes que me gustó pero lo que yo no sé por qué es lo de los multis por qué quitar los vehículos que están en los multiparcados por qué mira bueno hay que preguntarle a la DGC pero algo que me gustó fue que se cumplió que no quería vehículos ahí pero por qué los DGC no hicieron su trabajo porque nada más están en otra vaina en la calle porque ellos no estaban ahí cuando yo entré a las 8 de la mañana se supone que si el presidente va a parar un sitio lo de la gente tienen que estar ahí los agentes del servicio tienen que estar ahí no no el presidente llegó a la hora que tenía que llegar el presidente llegó a la hora que tenía que llegar sí 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 y el presidente llegó entonces decir el asunto es que ellos debieron de estar temprano ahí la DGC y decirle a la gente no se parquen ahí parquen para allá o no dejan que la gente entrara porque eso fue de muy mal gusto hubo gente que sintieron por primera vez que le robaron un vehículo hubo gente así y los vehículos sufren cuando tú lo arratas con una grúa y lo levantas el vehículo sufre entonces eso fue de muy mal gusto la señora aquí que dirige la DGC la coronela la coronela que sabe mucho de derechos de ley la vi en un video ahí leyendo el librito manual no era un conductor que andaba sin casco sin matrícula sin licencia no tenía nada él no tenía nada no más lúdame el motor era la única verdad que dijo que tenía lúdame el motor fue la única verdad que dijo entonces eso quedó muy muy feo pero está bien por lo menos no fue que se lo robaron mira yo me alegro ahora que estoy hablando de vehículos que se cumplió con lo que con la línea del presidente y de lo que establecen las leyes que no usan los recursos del estado no vi ningún vehículo que decía ni Napa ni decía gobernación provincial bueno miren ahí señores señores hay algo más mira permíteme cambiar de tema Franklin permíteme cambiar de tema permíteme cambiar de tema Franklin en lo que usted y Frank conversan de ese tema por ahí permíteme cambiar de tema yo 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 creo señores señores yo hay cosas que yo no le entiendo bendito Dios hay cosas que yo no le entiendo de verdad que no yo le decía a una gran amiga que trabaja en el este yo le decía que por qué a la hora de que se tiene que ir la luz la energía eléctrica en un barrio a la hora que se tiene que ir la energía eléctrica en un barrio apagan Quiqueya siempre Quiqueya siempre en lugar de Quiqueya los múltiples España es el circuito que siempre tiene problemas no hombre no que es riquito de los miserables son los que viven ahí los miserables que tenemos abanico que tenemos abanico y no lo podemos prender de noche con el calor que está haciendo los empleados centralistas entonces son los riquitos ah los empleados de central son riquitos yo no sabía eso porque los ricos viven en la costa y en casa de campo los obreros los obreros miserables viven en Quiqueya que privan el rico privan el rico si ellos privan el rico verdad pero son pobres que si son pobres que si son pobres yo le digo a algunos amigos les recuerdo que los ricos viven allí de aquel lado los ricos viven en casa de campo si tu no vives en casa de campo bájale por favor que usted no hay nadie hay que ver que seguro por el circuito Franklin Franklin se fue nueve veces la luz anoche nueve veces la luz no ponemos no nueve nueve Frank yo a última hora sudaba acostado en mi cama sudado dije me importa trepinto que quemen la nevera que quemen todo me da trepito ya solté esa buena hermana ya mi padre no me la va a quitar nadie solté su hermana entonces el calor que hacía anoche los mosquitos por un lado yo digo pero está bien tienen seis meses tratando de arreglar el circuito de Quiqueya porque a veces yo voy por donde vive tu mamá por Chicago y la luz casi no se va por ahí voy a Villaverde y la luz no se va por ahí donde más roban luz es en Villaverde en todas las vainas donde más roban luz es ahí y no se va la luz es cierto eso me dijo un amigo que en Villaverde hermano pero que en Villaverde viven mil gente en un callejón dos mil gente en un solo callejón y si esos dos mil gente dos van a la luz es mucho pero viven dos mil gente ahí no se va la luz no se va la luz y ustedes que fielmente están en el este que como las casas de Quiqueya no tienen callejón a ustedes les cortan la luz ahí adelante así y siguen siguen su camino a los vagos eso es verdad nosotros sí entonces yo realmente yo quiero entender eso de verdad porque se va tanto la energía eléctrica de ese lado de la ciudad porque no es apagón es interrupciones eléctricas porque hay tantas interrupciones eléctricas de ese lado a que el poco yo le explique a unos vecinos míos que el voltaje que ha subido que ha multiplicado pero carajo nada más subió en Quiqueya y en los múltiples no subió en Buenavista no subió en Buenavista Norte ni para acá porque yo no sé realmente porque debe haber una igualdad para todos tiene que haber una explicación para eso mira nosotros los que vivimos en Quiqueya Villa España los múltiples que vemos el cielo nublado sabemos ya que la luz se va ahí yo agarro la noche para escribir unos cuentos que estoy escribiendo unos libros que estoy haciendo y yo no he podido escribir porque me dañaron la computadora está a punto de dañarse de tanto apagar y prender de tanto energía sube y baja ¿cuál es el problema? y déjame decirte que si la organización Vamos Quiqueya esos barrios que hizo Central Romana están todos organizados bueno hay un comentario ahí ¿qué dice el comentario? ¿qué dice? por estar a consultar a Galelo Pedro Arte Sánchez ¿qué dice el comentario? no lo veo ¿dónde está? ese Pedro Pedro García sí buenos días Franklin solo que sea planificado urdido y muy bien pensado lo que está sucediendo con la energía eléctrica no es casual que en menos de una hora se haya ido haya habido 17 hayan 16 cortes energéticos noche por noche eso comienza después de las 8 pm y el último apagón es hasta la hora de la madrugada sector Villa España Quiqueya Quiqueya Romana del Oeste Orquilla Vista Catalina Caleta nadie dice nada nadie sabe nada los electrodomésticos dañándose la factura cada vez más alta por favor una invitación que dice o investigación del caso hicieron invitación pero es investigación damele para arriba a ver una investigación del caso no es una investigación que dice que hagan una investigación del caso es porque pasan esas cosas a la suegra mía se le dañó la nevera se le dañó la nevera mi suegro el 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 electrónico la reparó compró una cosa pero quien paga eso quien la paga no es gusto que yo esté como en la era de Balaguer que la luz empiece ahí y yo tenga que llamar por teléfono a la hija mía le conecta la nevera le conecta la nevera no eso no no estamos en esos tiempos carajo no y me niego me niego a aceptar a aceptar esa vaina me niego me niego me niego me niego no estamos en esos tiempos no estamos en esos tiempos estamos en los tiempos de que la EDT tiene que tener un relacionador público que diga se va a ir la energía de EDT por tal sitio por tal sitio por tal lugar que se anuncie o que apaguen la romana entera entonces y que cuando ellos crean que debe de subir que la suban a todas pero si no yo fui conservador yo dije nueve veces porque es porque yo me quedé dormido ya sudaba ya un sudor me quedé ahí dormido porque ahí no parecemos los que tienen aire acondicionado y los que tenemos abanico ahí nos juntamos claro porque si la luz no fue a los dos no va a dar calor a los dos a los dos no va a dar calor entonces yo no quiero ir gente tampoco echándole la culpa a Heriberto Sánchez Heriberto Sánchez es el que menos sabe de ese problema porque el trabajo de él aquí cada quien tiene su trabajo yo soy comunicador Kelvin te lo controle yo no sé controlar esa vaina porque sabes de tú Kelvin o sea si algo pasa con ese control tú no me puedes echar la culpa a mí nadie puede decir que yo tengo la culpa entonces el trabajo de Heriberto es enlace entre él es este y la comunidad ese es su trabajo si se va la energía eléctrica se ya apagó Heriberto no sabe de eso él no sabe de esa vaina el que sabe de eso es allí en la capital lo que dije porque ni siquiera aquí en la romana se gobiernan hay una burocracia ahí porque es bueno que la gente sepa que es una empresa privada eso no es público hay una mezcolanza como dicen los españoles entre público y privado pero ese privado ese empresa eso es un asunto donde hay empresarios uno tiene que abrir los ojos porque yo tengo mi inversor sí yo tengo mi inversor pero no me da la gana de usar inversor porque que no debe irse la energía eléctrica ¿entiendes? yo tengo mi inversor yo lo tengo pero no me da la gana de tener inversor no me da la gana porque es que ¿y para qué yo pago tantos puertos de luz? ¿por qué no me la cortan? ¿no me la cortan porque yo la pago? ¿es un inversor con una sola batería que tú tienes o no? no, no, no ningún inversor usa una sola batería así que así que deja tu pues neta que todo inversor en el que menos batería tiene son dos son dos apuesto que el que llamó a un PRM está frustrado apuesto eso que no recita un comentario no resisten hay que hay que resistirlo porque aquí tiene que venir la buena y la mala también ajá pero no estamos en el paraíso en el cielo que no vamos a tener aflicciones aquí la vamos a tener aquí va a haber problemas siempre va a haber problemas un día de estos tú vas a venir que te duele una muela y nadie tiene la culpa de esa vaina nadie tiene la culpa de esa vaina ¿quién anda por ahí? vamos a ver buen día buenos días buenos días ¿con quién hablamos? yo me libre de votar blanco mire manito nunca nunca ¿por qué tú no votarías blanco? se fue porque a mí me gusta preguntarle cuando tú me dices yo me libre de no votar ¿sabes qué? muchas personas ven la sociedad como que debe ser perfecta es decir eso es como tú decir yo no voy a votar por un presidente el presidente está en los Estados Unidos porque ayer se metió uno en una escuela y la de cara tú metes uno en una escuela y mata a 20 es decir como que toma un problema en específico como a mí me gusta él porque colgó me gustaría preguntarle ¿por qué él no votaría a blanco y por quién él votaría? es seguro por el tema eléctrico por el tema eléctrico vamos a ver buenos días ¿quién habla? no puede haber una sociedad perfecta es un país perfecto no puede ser ¿quién anda por ahí? buen día buen día su opinión gracias en relación a los múltiples tapagones tienen toda la razón la luz yo vivo en Vierma que prácticamente le fallece en el Tavares y la luz hay días que tiene mucha interrupción de hecho hace 20 días no me hubo el motor de la nevera por suerte mi nevera fue comprada en un lugar no tenía garantía pero tuve que esperar 15 días para que me hubieran el motor el nuevo motor ese sí que duré 15 días sin nevera me recomendaron comprar un regulador de no sé un conector que venden que le regula la electricidad que entra en la nevera yo sé que lo que lo compré para protegerla porque la verdad es que está muy inestable el piscito eso es así lamentablemente hay que decirlo hay que decirlo porque es un mal que está en la población y el presidente de la nevera bueno hasta despidió a uno por eso y me parece que va a despedir al otro me parece va a despedir al otro me parece va a despedir al otro votó a uno y va a despedir al otro porque tú tienes que resolver tú sabes que se ha dicho no puede seguir así tú sabes que se ha dicho y yo he notado que de las edes está el norte el sur y el este yo he notado que el este es la más frágil porque es la que menos sirve yo me pasé tres días oye oye tres días en Barahona tres días ¿sabe quién es que produce la energía eléctrica ahí? Edezul la luz se fue ¿sabe cuánto duró? 15 minutos pum luz de nuevo eso fue ahora en este año en este año fue ahora mira es decir la visión que tú tienes del tema eléctrico no es igual en el sur y en el norte no 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 es que aquí en el este mira después alguien me dijo a mí después yo fui a el norte ¿sabe cómo fue? fui a Puerto Plata fui a Puerto Plata duré tres días allá porque siempre un año lo cogemos de vacaciones mi familia y yo mi esposa mi hijo estaba en Puerto Plata y yo ¿sabe cuándo la luz se fue? ¿cuándo se fue? no se fue yo no me acuerdo cuando se fue siempre había luz casi cuatro días siempre había luz ahora la romana y yo traté la romana tú lo ves se mentaba si ha pagado por un lado pagado por el otro yo lo traté con alguien me dijo Franklin recuerda que el tema de la corrupción en el sistema eléctrico que hay gente presa incluyendo creo que un hermano Danilo por eso fue que utilizó afectó el sector eléctrico pero sobre todo el de este porque fue el centro de operaciones un disparate dejaron a el de este entonces quizás hay gente que ese tema no lo ha sabido explicar muy bien no lo saben explicar entonces hay un problema también de comunicación en ese sentido por parte de las autoridades de este relacionada con la comunicación es decir en el gobierno pasado hay gente presa por la corrupción que hubo en el sistema eléctrico pero que el centro de operaciones fue de este y que por eso es que más problemas tiene es la compañía que más han despedido empleados pero no lo despidieron para meter al compañero del partido no lo han despedido porque andan robando la calle y sobornando a la gente y para ponerte la luz aquí te cogen dos mil pesos es como una mafia que hay una corrupción y que las autoridades de este son conscientes de esa realidad bueno vamos a tener esta buen día quien nos habla dime enrique lo mismo usted le pregunto a los james que no oye estas palabritas que ellos tienen se van porque ellos no dicen quien viene se van pero nadie dice quien viene y también mucha culpa también la gente no pertenecer a funcionarios por ejemplo el mismo Alberto Sánchez si usted no tiene culpa de lo que está pasando con la energía usted puede llamar el desayuno musical y decirle decirle lo que está pasando pero todos se quedan callados asumen asumen gracias enrique el asunto es que es un problema tan persistente que entonces vivirá llamando a los 30 mil programas que tiene la hermana no tendrá tiempo ni siquiera para atender su asunto pero que llame a uno que sea que llame al desayuno musical para que lo escuchen claro llama al que más se escucha aunque sea Franklin yo van dos radios dos programas diferentes que yo lo digo esto y que están echándole la canana al pobre Riverto que no pueda aspirar ni al regidor porque él no es el culpable de eso él no es el culpable el culpable de eso de esta erosión eléctrica es para arriba es más para arriba que está la 30 de este está esperando que el obispo de Higüey se pronuncie de nuevo y quiten a la actual exacto eso es lo que está esperando no lo que está esperando porque el presidente solamente cuando una figura así comienza a decir algo porque fíjense señores que casi nadie habla de obras en este país porque el presidente ha llenado el país de obras fíjate que la oposición política casi no habla de obras lo único que habla es de la comida y tampoco le explica a la población que es un tema que escapa del presidente que hay un contexto internacional en ese sentido porque no le conviene explicarlo a la gente llana de abajo de a pie no se habla de obras pero entonces ¿en qué se enfoca la oposición? en el tema de la comida y en el caso del este la electricidad porque son los puntos débiles de la población del gobierno pero son débiles pero cada uno tiene una explicación en el caso del sistema eléctrico el más afectado de este porque fue el centro de operaciones según se ha dicho de la corruptela que hubo en el gobierno pasado en el sector eléctrico que involucra a un hermano de Danilo él está sometido él está sometido el caso fue judicializado y se espera ¿verdad? que el caso continúe en los tribunales y que haya una sentencia en el tribunal pero además está el tema de la comida que bien habla la oposición pero no le explica a la gente cuál es el asunto que si Kelvin tiene 20 mil tareas de plátano pero los fertilizantes que utiliza son comprados fuera del país y si lo está comprando caro se supone que eso lo va a traducir a su venta un asunto lógico si hay una guerra entre Rusia y Ucrania y Ucrania le vendía a un país unos fertilizantes y que ese país luego se lo vendía a República Dominicana y República Dominicana tiene que comprárselo a otro país y lo está comprando mucho más caro se supone que entonces eso se va a traducir en los artículos de primera necesidad pero también muchos artículos que venden en los supermercados son artículos importados cuando usted va al supermercado no son productos dominicanos y como quiere están caros porque son productos que vienen de esos países son temas señores que para conocerlo hay que saber de geopolítica de geoeconomía conocer cómo está manejándose la economía en el mundo pero dos o tres conocemos sobre ese tema tan sencillo miren ya son las 8 de la mañana con 50 minutos recordar que el pasado viernes la gobernadora Yaqueline Fernández rindió cuentas su tercer año de gestión se refirió a las principales obras ejecutadas más de 75 mil raciones alimenticias entregadas en los últimos tiempos en la provincia de La Romana a los sectores más vulnerables a los organismos de socorro a los motoconchos las señoras que van a la gobernación provincial a recibir las raciones alimenticias pero también el malecón que se está construyendo en Caleta por parte del Ministerio de Turismo entre otras obras del ámbito vial infraestructura deportiva y todo esto fue tratado por la gobernadora Yaqueline Fernández con la presencia de una gran cantidad de funcionarios de las diferentes instituciones los oficiales representantes de las instituciones armadas la policía nacional y las fuerzas militares del país se tuvieron presente allí durante esa rendición de cuenta de la honorable gobernadora Jacqueline Fernández señores hemos llegado al final de este espacio deseándoles un feliz resto del día en esta segunda hora Kelvin Martínez en los controles Vladimir Martínez y quien les habla Franklin Goldero con la presencia aquí del presidente del grupo de comunicaciones Michelli don Frank Michelli cuídense mucho que Dios les bendiga con la presencia Gracias.